Soy Barack Obama y yo apruebo este mensaje. Nacido en una isla de una familia de pocos recursos, Barack Obama entiende las preocupaciones que llevan los padres de nuestra isla. Eso explica por qué el plan de Obama es el mejor plan para Puerto Rico. El tiempo ha llegado para reformar nuestro sistema educativo y los estudiantes obtienen los recursos que necesitan para lograr sus sueños. Seré un presidente que finalmente hace la salud de la salud affordable y seré un presidente que termina esta guerra en Irak y finalmente trae a nuestras tropas.